Bienvenidos una vez más a este subcanal educativo. Yo soy Profe Leonardo y quiero compartir con ustedes este tip de ortografía. Es un error ortográfico que muchas personas cometen y nosotros vamos a tratar aquí de explicar dónde se debe usar correctamente estas palabras. Miren, hay muchas personas que quieren referirse cuando yo vaya a casa y lo ponen con doble L. Eso es un error ortográfico y vamos a verlo aquí. Por ejemplo, nosotros vemos aquí que vaya cuando se escribe así con doble L es hace referencia a una valla perimetral, una cerca, una valla publicitaria. O sea, eso es lo que hace referencia. Cuando yo digo la valla está bien puesta, me refiero a una valla publicitaria. Esos carteles que colocan como vallas publicitarias, carteles, ¿verdad? A eso es que hace referencia. También hace referencia a una cerca. Por ejemplo, aquí hay que arreglar la valla rota. O sea, la cerca que está rota hay que arreglarla. A eso hace referencia cuando habla de valla con doble L. Si usted está escribiendo valla con doble L refiriéndose al verbo ir que yo voy o cuando usted vaya, está mal escrito. Tiene que corregir eso, pero ya. Aquí entonces tenemos valla con I griega. Esa I, donde dice valla, es del verbo ir. Es cuando tú vas a un lugar, cuando alguien va a un lugar. Por ejemplo, vaya usted a la casa de su tío. Cuando yo vaya al colegio, cuando yo vaya a la escuela, cuando yo vaya a Santo Domingo, cuando yo vaya a Santiago. Esa valla, o sea, esa parte de valla lleva I griega porque se está refiriendo a ir a un lugar. O sea, es del verbo ir. Tenemos que tener bien claro eso. Valla con doble L es del verbo, hace referencia a una cerca. Valla con I griega hace referencia al verbo ir. Es un verbo. Ahora tenemos valla, aquí lo tenemos con interrogación, ¿verdad? Valla, parece que todo ha salido bien. Cuando tiene esas dos signos de admiración, entonces hace referencia a una intersección expresiva. Vamos a decirlo como, vaya, te fue muy bien en la fiesta. Valla, juegas muy bien. Es como una admiración que tú sientes en ese momento. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero si lo vamos a escribir de esa forma, tenemos que usar los signos de interrogación. Pero tenemos otro que yo no lo he visto mucho. No es muy común ver personas escribiéndolo así. Que es valla con esta V, esta V larga, como decimos nosotros aquí. Eso hace referencia a un fruto. Es una fruta. Vallas están al otro lado de la valla. Fíjense aquí. Las vallas están al otro lado de la valla. Las vallas, o sea, las frutas, están al otro lado de la valla. Cuando hace referencia a valla con doble L, ya decíamos que está al otro lado de la cerca, ¿verdad? Entonces, esa valla con esa V hace referencia a un fruto. Tenemos que tener eso claro. Ese es uno de los errores más cometidos cuando van a escribir valla. Específicamente cuando se refieren al verbo ir. Lo escriben muchas veces con doble L, escribiendo esta palabra mal, haciendo referencia al verbo ir, cuando en realidad están haciendo referencia a una cerca o a una valla publicitaria, que es lo que quiere dejar dicho esta palabra. Esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y compartir este y otro contenido que tenemos disponibles aquí en el canal. Nos vemos en un próximo video.